Rescata a los Waddlewits Esto ya es nuevo, me parece Oh, yo quiero a ese Pirómano Ilumina cuatro interruptores Oh, yo quiero a ese ¡Gracias! ¡Gracias! Eh, que simpático eso. ¿Qué es esto? ¡Ah! Ya, uno de cuatro. ¿Hay algo acá? No. Tengo que estar atento, luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son 4. Uy, me quedo el poder. Acá hay otra. Ah, mira. Qué clave. Qué clave. Uy. Ah, mira, hay que comer. Igual me hacen como más daño. Ah, esta es la última. Oye, esa se puede romper. Ah, ahí hay un interruptor. O sea, un interruptor. Ya van 2. Encuentro la sala secreta. Ilumina 4. Oye, cuaticos son esos no es mono. Ah, espérate. Acuesto que tengo que... 18. Hmm. Ah, ah. Ahí la mecha vuelve a aparecer, no sé, aunque no alcance la primera vez lo puedo intentar. Espérate, ¿puedo absorber una escalera? ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! No hay nada más que agarrar. 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 ¡Oí! ¡Vamos a la pena! No hay nada más que agarrar. 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 aquí todavía. Ah, no, se termina aquí. Franca el cartel de Se Busca. Bueno, después la repetiré. Es igual. Un juego como este como que merece sacarle 100%.